¡Ah! ¿Qué son esos ruidos? ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¿Qué son todas esas cajas y ese camión de mudanza en la puerta? ¡Sorpresa, cariño! ¿No estás emocionada? ¡Nos mudaremos! ¿Qué? Conseguí un trabajo en otra ciudad, así que nos vamos ahora mismo. ¡No! ¡Yo no quiero irme! ¡Me gusta este vecindario! ¡Aquí todas las casas son iguales y es genial! ¡Oh, querida! ¡Necesitamos un cambio en nuestra vida! ¡Esto será perfecto! ¡Créeme! ¡Te encantará el vecindario nuevo! Una eternidad más tarde... ¡Oh, Dios mío! ¡En este vecindario las casas son enormes y hermosas! ¡Esta es nuestra casa! ¡Es enorme! ¡Papá! ¡En verdad debes haber conseguido un gran trabajo, eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Estás bien? ¡Cariño! ¿Estás bien? ¡Oh, sí! ¡Estoy bien! ¡Llévame arriba, por favor! ¡Ok, ok! ¡Cariño, tú ve a recorrer el resto de la casa! ¡Ehm! ¡Ok! ¡Más tarde! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta casa es increíble, chicos! ¡Me siento como que soy súper rica ahora! ¡Estoy tomando sol aquí! ¡Esto se siente muy bien! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¡Mamá! ¿Estás bien? ¡Tenemos que irnos, cariño! ¡Ya viene el bebé! ¡Volveremos en un rato! ¡Ah! ¡Ehm! ¡Ok! Bueno, supongo que encontraré algo para hacer en esta hermosa casa! ¡Muchas insoportables horas después! Bueno, chicos, ya me he leído todos los libros que habían en la biblioteca, he ido a nadar, ya no sé qué más hacer. ¡Ah! ¿Qué son esos ruidos? ¡Ay, Dios! ¡Esta casa es bastante espeluznante! ¡Tengo que cerrar todas las ventanas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esos niños? ¿Qué hacen esos niños? ¡Hola, niños! ¡En qué puedo ayudarlos! ¡Oh! ¡Eres la chica nueva, ¿verdad? ¡Ehm! ¡Sí! ¡Me acabo de mudar hoy! ¿Ustedes son mis vecinos? ¡Sí, claro! ¡Si no, ¿qué crees que estaríamos haciendo aquí? Mi madre nos hizo venir aquí a darte la bienvenida. Tu padre es como el CEO de Roblox o algo así, ¿verdad? ¡Ehm! ¡Sí! Consiguió un nuevo trabajo. Así que, bueno, tenemos esta nueva casa. ¡Es enorme! ¿Quieren pasar y echarle un vistazo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Para mí es un poco pequeña! Creo que mi casa de vacaciones es más grande que esta. ¡Sí! ¡Es muy pequeña! ¡Yo no quiero entrar a tu patética casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eres muy pobre, querida! ¡Oh! ¡Ehm! Bueno, aún me estoy acostumbrando a todo esto. ¿Quién diría que ahora vivo en esta casa enorme y lujosa y, al parecer, soy pobre? ¡Justo entonces! ¡Ah! ¿Qué hacemos aquí, mamá y papá? Esta es nuestra nueva casa, cariño. ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Es súper agradable, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí! Supongo que me gustaba un poco más nuestra antigua casa. ¡Oh, cariño! ¡Esta casa es genial! Compartiremos todos la habitación. Y cuando nazca tu hermanito, compartirás habitación con él también. ¿Qué? ¿Todos vamos a compartir habitación? ¡Sí, por supuesto! ¡Ahora vamos a desempacar! ¡Tenemos que hacer todo nosotros mismos! ¿Por qué no pudimos pagar un camión de mudanza? ¡Sí! El nuevo trabajo no es muy bueno. No pagan mucho, pero estoy seguro que mejorará. ¡Vamos para adentro! ¡Ay, Dios! ¡Este vecindario es como un basurero! ¡Esto en verdad apesta! Voy a extrañar mucho mi antiguo vecindario. Bueno, supongo que iré a conocer a los nuevos vecinos. Unos momentos después. ¡Ey! ¡Hola! Hola, soy Sandy. Encantada de conocerte. Hola, yo soy Kiara. ¿Y cuánto tiempo hace que vives en este vecindario asqueroso? Ah, no es tan asqueroso una vez que te acostumbras. Sí, sí, como sea. Bueno, yo he vivido aquí toda mi vida. Nunca me he mudado. ¡Ah, qué mal! ¡Pobre! Bueno, deberías dejar de tirar fuegos artificiales. Mi madre está embarazada y le molestan. ¿Ah? La siento por ella, pero en este vecindario todos hacemos lo que queremos. No hay reglas. Ahora me voy a trepar por los techos de las casas. ¡Ay, Dios! ¿En verdad echo de menos mi antiguo vecindario? ¿Por qué mi padre no pudo obtener un buen trabajo? Ojo, desearía estar viviendo en la mejor casa del mundo. Estoy segura que allí los niños no son tan raros como esta chica. Justo entonces... ¡Tarán! ¡Listo! ¡Ah! ¡Por qué estoy vestida así, mamá! ¡Me veo ridícula! Bueno, ahora eres parte de una familia rica. Así que esto es lo que tienes que usar. ¡Me siento como una vieja con este vestido! ¡Oh, claro que no! ¡Te ves hermosa con ese vestido! Tienes que tener en cuenta que ahora somos una familia rica. Así que tienes que cuidar tu apariencia. ¡Ah! La niñera quedará impresionada cuando te vea. ¿Qué? ¿Niñera? ¡Ah! ¿Tengo que irme? ¡El bebé está llorando! ¡Adiós, cariño! ¡Ay, no! Mi familia se está convirtiendo en algo muy raro. No quiero tener una niñera. Ojalá pudiera volver a mi antigua vida. Creo que ser pobres sería mucho mejor. ¡Justo entonces! ¡Ay, Dios! ¡Hace tanto frío en esta casa! ¡No hay calefacción! ¡Me estoy congelando! ¡Cariño! ¡Ven a desayunar! ¡Ah! ¡Ya voy, mamá! ¡Tenemos sobra de pizza para el desayuno! ¡La sacamos del basurero! ¡Ah! ¡Ok! Y tendrás que caminar a la escuela. No podremos llevarte. Tenemos que llevar a tu hermanito al doctor. ¡Ah, sí! Y sobre eso, no creo que podamos permitirnos una niñera. Creo que tú tendrás que cuidar a tu hermanito, Kiara. ¡Ah! ¡Ok, mamá y papá! ¿Puedo tener algo de ropa sin agujeros, mamá? ¡Oh, cariño! ¡Lo siento! El lavarropas de esta casa augerea toda la ropa. No nos queda nada sin agujeros. ¡Ay, Dios! ¡Eso en nuestra otra casa no nos pasaba! ¿Creen que podríamos regresar? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan divertida, cariño! Pero créeme, todo estará bien. Este vecindario no es tan malo. Bueno, tu madre y yo tenemos que ir a hacer algo ahora. Cuida a tu hermanito hasta que sea la hora de ir a la escuela, ¿sí? Y cuando llegue la hora de ir a la escuela, ¿qué hago? ¿Con quién lo dejo? Pues déjalo aquí, solo. Él estará bien. ¡Ehm, ok! Unos momentos después. Bueno, hermanito. Ahora solo somos tú y yo. En un rato tengo que irme a la escuela. Me da bastante miedo ir a la escuela de esta ciudad. No sé con qué me voy a encontrar. Más tarde. Estoy tan contenta de que me hayan contratado como tu niñera, Kiara. Déjame ponerte una alfombra hasta la entrada. ¡Ah, muchas gracias! Me siento como una superestrella. ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Soy Kiara, Kiara Roberts. ¡Oh, Kiara Roberts! ¡Perfecto! Tu lugar es allí, junto a los demás niños ricos. ¡Ah! ¿Estamos separados? ¿Como ricos versus pobres? ¡Por supuesto! Los niños pobres suelen ser un poco problemáticos, así que decidimos separarlos. ¡Mmm, ok, ok! Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. ¡Guau! Este salón de clases se ve muy bien. Así es. Somos niños ricos. ¡Ah! Tú eres mi vecina, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¿Cómo era tu nombre? ¡Kiara! ¡Qué bueno verte! Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no están sentados estudiando? ¡No! Somos ricos. Podemos hacer lo que queramos. Nuestros padres son ricos, así que no necesitamos estudiar. Lo único que hacemos todo el día es divertirnos. ¡Profesor! ¿Puede poner un Starbucks, por favor? ¡Necesitamos café! ¡Ok, ok! ¡Muy bien! Aquí está. ¡Listo, niños! ¿Qué? ¿Qué? ¿Un Starbucks? ¿En el medio de nuestro salón de clases? ¡Esto es una locura! Además, escuché que también hay niños pobres en la escuela. ¡Ah! Eso no me importa. Hablemos de ellos. ¿Acaso tú eres pobre o qué? ¡No, no! ¡No soy pobre! Pero me pregunto, ¿qué hacen los pobres? ¡Justo entonces! ¡Ay, Dios! Vivimos tan lejos de la escuela y perdí el autobús. ¡Hola! ¡Te puedo ayudarte! ¡Tengo que entrar a la escuela! ¡No puedes entrar! ¡Tenemos una regla estricta contra los vagabundos! ¡Pero no soy una vagabunda! ¡Esta es mi escuela! ¡Ah! ¿Cuál es tu nombre? Soy Kiara. Kiara Roberts. ¡Lo siento! ¡Pero esa persona ya entró! ¿Qué? ¿Cómo que ya entró? ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Yo estoy aquí! ¡¿De qué hablas?! ¡Hay otra señorita en el sector rico llamada Kiara Roberts y ya está adentro! ¡Por favor! ¡Déjame entrar! ¡Si no te calmas, tendré que arrestarte! ¿Qué? ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¡Claro que puedo! ¡Las manos atrás! ¡Oh, no! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Estos niños pobres son tan criminales! ¡Vamos! ¡Te llevaré al aula a la que perteneces! ¡Pues eso! ¡Es lo que quería hacer desde un principio! ¡Pero por qué tienes que llevarme así! ¡No soy una criminal!